importante que la gente sepa. Sí, House to Grow lo que siempre hemos querido es que sea una casa, una casa, un hogar para todas esas personas que están en busca de, bueno, en búsqueda, que todos somos buscadores en la vida y todos pasamos por muchos momentos y queremos que House to Grow sea ese hogar, donde las personas puedan venir a crecer, a aprender, a empoderarse, a conocerse mejor, a desarrollar su creatividad, a conectar, pues en fin, todos esos sentimientos y todas esas cosas que tú buscas cuando abres la puerta de tu casa y quieres sentir gente que esté a tu lado, que te apoye, que te entienda y que te ayude en ese, en ese journey, ¿no? Y me imagino que en estos tiempos que hemos vivido últimamente, en estos últimos tres años, es como inclusive más indispensable que estos lugares estén ahí, porque todo esto de la pandemia, del encierro, ¿cierto? Causó mucha incertidumbre, mucha inseguridad, pero al mismo tiempo nacieron muchas cosas, nacieron mujeres emprendedoras, nacieron nuevos negocios, las mujeres sobre todo se reinventaron y en este caso, ¿cómo vives tú todo ese tiempo? Porque son tres años, prácticamente, ¿cómo viviste ese tiempo tú? Pues mira, es una pregunta que me hace mucho y supongo que nos hacemos mucho todos, ¿no? De cómo cada uno ha vivido esta situación. La verdad es que yo soy una persona muy positiva, tengo que decirlo, de forma innata y natural, siempre veo las oportunidades, siempre veo la parte positiva y de todo, todo, de cualquier situación siempre saco lo mejor. Entonces, evidentemente que nos ha impactado, pero para mí la pandemia ha sido una una oportunidad, una oportunidad que nos ha dado el universo a todos para priorizar nuestros valores, para conectarnos más con nosotros mismos, para hacer un reset, para aprender de una forma distinta. Y para mí ha sido una etapa maravillosa, a pesar de todo lo que hemos vivido, porque durante la pandemia perdí algún familiar mío y no pude ir a su funeral, no me dejaron salir. Quiero decir, he vivido también situaciones que pueden ser dolorosas, pero aún a pesar de todo eso, para mí ha sido una experiencia increíble. He escrito un libro, me ha ayudado con mi creatividad, he tenido tiempo para escribir. Por lo tanto, creo que ha sido una oportunidad fantástica para todos y luego está la opción de cada uno de sacar de eso lo mejor. Es como si el universo te tiende la mano y tú la coges o no la coges. Exactamente, sí. Yo creo que sí. O sea, eso que tú dices es verdad y quizás yo lo pueda ver en mi persona, a pesar de que hubieron momentos difíciles, como te contaba antes, en el momento que dejó mi trabajo, habían problemas de salud, tenía mucho miedo de perder a mi mamá, había perdido a mi papá ya, entonces, había muchos sentimientos encontrados, ¿no? Pero justamente nacen, nacen cosas, nacen emprendedoras, como te digo. Pero nací yo, nací yo, digamos, a todo esto, ¿no? Que es la comunicación. Quizás algo que a lo mejor llevaba dentro de mí y que la pandemia, o el tiempo en el que vivimos, me dio esa, quizás a lo mejor yo lo manifestaba de alguna forma y que el universo me lo entregó a través de algo, ¿no? Pero también nací mi nieto. Hace siete meses atrás mi hija quedó embarazada durante la pandemia y nació un nieto que tiene siete meses. Entonces yo creo que sí, nos ha dado cosas maravillosas. Conocí amigos, a través de línea conocí mucha gente, mucha gente de Chile, y de alguna manera uno se conectó, y yo creo que sí, o sea, como tú dices, uno tiene que como que andar siempre con las antenitas así bien alerta, ¿no? Porque siempre hay oportunidades en la vida y depende de nosotros. Así es. La vida es una oportunidad en sí. La vida es una oportunidad, es maravillosa, es una experiencia única. A mí hay una frase que me encanta que dice que cuando alguien lucha por algo, algo se mueve, y en todo movimiento algo nace. Entonces esta es una frase que a mí me guía mucho porque yo me despierto pensando, no espero a que la vida me sorprenda. Es decir, ¿cómo voy a sorprender yo hoy a la vida? Yo creo que somos nosotros los que tenemos que ser activos en nuestra propia felicidad y tenemos que tener el control y no esperar que nos pasen cosas buenas, ¿no? Ah, qué interesante, interesantísimo eso. Sí, me parece muy bien. Cuéntame, ¿cómo nace la escritora? O sea, ya me contaste que nace, ¿cierto? En España, nace acá, te gusta la conexión con la gente. ¿Cómo escribes estos dos libros? ¿Qué momento? Pues yo creo que la escritura nace cuando tienes una fuerza interna tan fuerte que te arrastra porque tienes algo que contar. Entonces cuando tienes algo que contar y algo que has aprendido, para mí era una responsabilidad personal de compartirla con el mundo. No me podía quedar con cosas que para mí eran vitales, eran cruciales, que pueden ayudar a la humanidad, es parte de mi propósito de vida, el quedármelas para mí. Y una de las maneras, uno de los canales que encontré para expresarlo, para comunicarme, para llegar a todas esas personas, era la escritura. Y con todas esas personas que he ido acompañando, no ayudando, acompañando a lo largo de todos estos 25, 27 años que llevo ahora ya en el mundo del desarrollo personal y profesional, he conocido tantas personas, tantas historias, tanta luz que habría para iluminar el mundo entero. Y yo he querido recoger toda esa experiencia, todos esos conocimientos en estos libros, ¿no? Y el primero, el cómo crear una vida maravillosa. Además dicen que los escritores, como los músicos, los artistas, los pintores, hacen sus mejores obras cuando están en un momento ágido de su vida o cuando están realmente en lo más bajo de su vida, ¿no? Es cuando realmente tienen mayor inspiración. Si estás estable, no hay esa exaltación, no hay esa exaltación, pero cuando estás en esos momentos lo más bajo es cuando se desarrolla. Y el primer libro lo escribí en uno de mis peores momentos vitales y el segundo, bueno, fue durante la pandemia, que para mí fue uno de mis mejores momentos vitales, a pesar de todo, como te digo. Entonces, bueno, así fue un poco como nace. De hecho, te diré más. El primer libro no estaba escrito para ser publicado. Nunca pensé escribir un libro. Lo que ocurrió es que yo en ese momento vital de mi vida, la escritura para mí era una terapia, era una manera de expresar todo lo que llevaba dentro. Y entonces yo llegaba a casa y por la noche escribía, escribía, pero yo no escribía, ¿no? Era alguien que escribía. De hecho, yo estaba deseando llegar a casa a ver qué pasaba aquella noche con los personajes, ¿no? Porque yo ni misma lo sabía. Y entonces una amiga mía, muy amiga mía de España, que se llama Carmencho, estaba un poco preocupada por mí y tal. Y me llamaba cada noche. Pili, ¿qué haces? Pues aquí estoy escribiendo. Le decía. ¿Y qué escribes? Dame un trocito. Y yo le leía un trocito. Y al día siguiente me volví a llamar. Pili, ¿qué haces? Pues aquí estoy escribiendo. Pues dame un trocito. Y le empecé a leer, a leer cada noche. Y cuando se fue de vacaciones, tres meses después o así, ella tenía la costumbre de comprarse un libro siempre para las vacaciones, para llevárselos. Y ese año me dice, oye, Pili, he pensado que este año no me quiero comprar ningún libro. Me gustaría que me dejaras todos tus apuntes de todo lo que has estado escribiendo. Y yo digo, pero Carmencho, si estas son cosas mías, apuntes mías, reflexiones mías. Ya, 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 pero déjamelo. Mi mejor amiga no le podía negar nada. Así que se los di. Y me olvidé de ello. Pero cuando llegó de vacaciones, me dijo, Pili, tienes que publicar este libro. No sabes a cuántas personas puedes ayudar. Y aquello me impactó tanto, me tocó tanto, que fue cuando decidí publicarlo. Pero me hice una promesa a mí misma. Y dije, de acuerdo, lo publicaré con una condición. Los beneficios los voy a destinar a personas que lo necesitan. Y es porque estos dos libros son solidarios y los hemos incluido dentro de nuestra charity. Y los beneficios los destinamos a los programas de la ONG. Ay, qué bello. Así es como nació. ¿Sabes que lo más lindo de todo es de que estos libros son en inglés y en español? ¿En inglés y en español? En inglés y en español. En español tenían que ser porque yo soy española y los sentimientos tienen que aflorar desde la lengua materna. Porque es donde realmente es un torrente de emoción. Y el español es un lenguaje, un idioma o uno de los idiomas más ricos que existen. Los que hablamos español y conocemos el inglés, sabéis. Porque yo cuando publico en inglés el libro se queda en la mitad. Y digo, ¿pero dónde está la otra mitad del libro? Y es que los ingleses lo resumen todo. Entonces, el español tiene una riqueza emocional que no se puede igualar. Entonces, siempre es en español, por supuesto, y luego hacemos la traducción en inglés. Y yo creo que, en todo caso, hay palabras en español que es imposible traducirlas en inglés o a cualquier otro idioma. Son únicas nuestras. Además, yo siempre digo que este no es un libro para leerlo. Este es un libro para vivirlo. Y no puedes vivirlo si no tienes esa parte emocional. Porque las cosas que sé que son verdad son libros en los que vas a llorar, vas a reír. Pero sobre todo vas a despertar, vas a reflexionar. Y todas esas emociones es lo que te hace que lo vivas, más que que lo leas. Bello, bello. Pero, bueno, vamos a ir a un video que tú me enviaste, que es justamente de Habs to Cry. Sí. ¿Eso es lo que, digamos, este video fue hecho hace cuánto tiempo? ¿Lo hiciste para una conferencia? El primero, este que vas a poner. Esta es una conferencia que hice del primer libro de cómo crear una vida maravillosa. Y esta es una de las conferencias. Bueno, vamos a ir a este video de Pilar. Hoy tengo un sueño. Que mis cuatro hijos pequeños crezcan en una nación donde no se valore a las personas por su color de piel, sino por su carácter. Hoy tengo un sueño. ¿Por cuánto has vendido tus sueños? ¿Cuánto te han pagado por ellos? ¿Ha merecido la pena? No podemos vivir sin sueños. Necesitamos ser soñadores. Porque tras los sueños está nuestro propósito de vida. ¿Realista? ¿Pero cuándo un sueño tiene que ser realista? Todos sabemos que ser realista es el camino más transitado por los mediocres. Ningún sueño de verdad que se haya apreciado tiene que ser realista. Los sueños tienen que ser grandes, ambiciosos. Pero no dejéis de soñar. La vida no se asocia con aquellos que no se comprometen 100% con sus sueños. Está demasiado ocupada con esos otros a quienes nos llaman locos, soñadores, rebeldes. El sueño es el que te empuja a ti, colega. Cuando exprimes un limón, obtienes jugo de limón, ¿no? Porque es lo que hay dentro. Pues cuando ves la vida que llevan algunas personas, el tipo de vida que llevan algunas personas, también puedes adivinar fácilmente qué llevan dentro. Somos lo que pensamos. Somos lo que creemos. Tu sistema activador reticular te dice, ok, ahora ya sé lo que es importante para ti. Visión. Visión. Dicen los monjes tibetanos que igual que los pájaros tienen o necesitan dos alas en buenas condiciones para alzar el vuelo, los seres humanos también necesitamos nuestras dos alas en buenas condiciones para nuestra autorrealización. Esas dos alas son la sabiduría de la mente y la sabiduría del corazón barra intuición. Vivimos en una sociedad en que el conocimiento ha desbordado la sabiduría. La razón va con el análisis y la intuición con la experiencia de la vida. Hasta donde yo sé, han sobrevivido más personas siguiendo la experiencia de la vida que el análisis de la razón. Ahora bien, cuando tengas que tomar una decisión, haz todas las análisis que quieras. Pero a la hora de tomar la decisión, cierra los ojos, abre tu corazón, escucha tu intuición y síguela. Tendrás muchas más posibilidades de éxito. Gracias. 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 Porque has venido y te mueves en tu elemento, esa fuerza es imparable. Y para mí no es un trabajo, es una forma de vida, es una filosofía. gracias Patricio como todo esto está en prueba me decían que no se escuchaba ahí lo solucionamos, espero que se escuche ahora sí, se fue el audio porque cuando tú levantas una teclita es lo que nosotros estamos escuchando acá pero hay que acordarse de bajar esa teclita para que se pueda para que el público pueda escuchar cosas del director bueno, en todo caso gracias a las personas que están conectadas te voy a contar que tú puedes ver acá que hay varios mensajes lo que yo anteriormente no podía hacer desde Chile nos saluda Patricio Riquelme y dice saludos a las dos desde Chile lindo Oscar Marín, ¿conoces a Oscar Marín tú? esposo de Lucy Marín la verdad es que me suenan muchos nombres que me disculpen probablemente con alguno me he encontrado felicitaciones y saludos a las dos mi madre también se conectó hoy un beso grande de mi niña dice todo está saliendo bien y no sabes lo feliz que me siento te amo hijita bendiciones mamá Camilo Piovesan felicitaciones Pilar muchas gracias Oscar Martínez felicitaciones se escucha genial que lindo programa hablando con Luisa la felicito Diosito de bendiga Marilín Marín esta señora Marilín Marín es una Marilín se viste como Marilín es muy 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 bella Luisa Angélica hola a ambas tú conoces a Luisa Angélica y aquí me decían ves que no se escuchaba ahora sí bueno justamente le preguntaba estábamos conversando acerca del video que habíamos puesto anteriormente cuéntame esto de House to Grow ¿tiene un lugar? no nosotros tenemos una pequeña oficina en la city en Elizabeth Street pero nuestros programas digamos que son ambulantes nosotros desarrollamos programas en diferentes sitios en diferentes community centers bueno allí donde tú llevas el programa efectivamente efectivamente no tenemos un lugar físico donde realizamos todo que es uno de mis sueños es uno de los propósitos de que algún día podamos tener esa House física donde podamos la convertamos en esa agora ¿no? pero de momento no la tenemos entonces bueno somos mariposas ambulantes qué lindo me parece bien te quiero preguntar algo quizás personal me mencionaste anteriormente de que tú podías haber muerto algunas veces tres veces tres veces tres veces sí yo te veo y irradias cualquier energía positiva tienes una mirada preciosa y linda que irradia mucha conexión lo que a veces cuesta mucho ¿no? porque a veces es lindo cuando la gente te habla y te mira los ojos a veces la gente como que te vale un poquitito pero a pesar de todo eso tú estás acá y haces este trabajo tan positivo ¿cómo llegas a eso? porque a veces cuando uno tiene problemas de salud y ha estado al borde de la muerte muchas veces la gente y se queda mal ¿no? pero si no tiene una ayuda y si no tiene un espíritu positivo es bien difícil llegar a esto a esto de lo que tú estás ahora claro por eso es por lo que yo apuesto tanto por el desarrollo personal Luisa porque sé y así la vida me lo ha demostrado y todas las cientos de personas con las que he estado acompañando durante todo este tiempo que no importan las circunstancias o sea siempre vamos a tener circunstancias que no podemos controlar circunstancias adversas a mí cuando la gente viene y me dice ay Pilar tengo un problema ay Pilar tengo un problema y digo no tú no tienes ningún problema tú tienes una vida y la vida significa eso significa que vas a tener momentos en los que vas a estar arriba en los que vas a estar en el medio en los que vas a estar abajo pero eso no son problemas eso es parte de la existencia y esto lo tenemos que comprender entonces la felicidad no tiene nada que ver con las circunstancias adversas y sé que esto que puedo decir que estoy diciendo puede sonar raro pero cuando realmente trabajas en tu desarrollo personal te das cuenta de que es así y es desde ahí desde donde puedes hacer o crear una vida maravillosa como digo en el libro porque te pueden pasar muchas cosas pero no es lo que te pasa es la actitud la mirada con que tú enfrentas esas cosas que te pasan y siempre serás invencible si tu mirada es la adecuada precioso creo que sí tienes mucha razón ¿cómo nace el segundo libro? pues el segundo libro nace en la pandemia una de las cosas maravillosas de la pandemia ¿no? porque claro estábamos en casa con mucho tiempo y que no podíamos llevar programas face to face tuvimos que pasar en la charity muchas cosas online y claro y la gente nos llamaba con muchos problemas mentales de ansiedad de depresión de estrés por todas las circunstancias y yo me sentía un poco como impotente de que yo quería hacer más cosas de las que en ese momento podía y entonces bueno a lo que te decía antes de las circunstancias pensé bueno pero a ver Pili seguro que puedes hacer algo más y pensé claro puedo aprovechar este tiempo para escribir un libro que ayude a las personas y esto va a llegar a mucha gente pues vamos a ponernos a ello y entonces fue cuando empecé a escribir este segundo libro Tengo la verdad mucho interés en leer estos dos libros sobre todo si son en español que podría leerlos inclusive mi mamá cuéntame ¿qué significa ser madre para ti? bueno pues yo fui madre muy joven yo fui madre con 19 20 años muy jovencita por eso soy una abuela joven también ahora yo siempre quise ser madre o sea yo creo que desde que nací yo ya quería ser madre eso lo tenía muy claro no había discusión en eso y era uno de mis proyectos de vida ser madre además quería tener una niña y un niño la niña primero y el niño después o sea lo tenía vamos y la intención el universo la cogió la cogió y me la regaló para mí ser madre para mí yo creo que ser dadora de vida es una de las cosas más bonitas que una mujer puede puede tener ¿no? tener la opción que no la obligación mucho cuidado que es muy respetable y además es una de las cosas que hablamos también en el libro el tema de la maternidad quien decide que no quiere tener hijos no es ni mejor ni peor o sea es una opción de vida y el instinto materno lo puedes tener con una mascota con o sea no hace falta parir un hijo para sentirte madre exactamente o sea para mí esto lo tengo clarísimo pero para mí personalmente ser madre es una es un regalo es como a mí me dieron el regalo de la vida y yo me siento muy feliz de haber podido regalar la vida también a dos seres ¿no? que no son hijos míos son hijos de la vida que a veces creemos que son nuestros hijos no son nuestros hijos tengámoslo claro no son de tu propiedad son hijos de la vida y para mí pues siempre ha sido una experiencia maravillosa ¿y tú crees que a veces eso de que uno se adueña de los hijos creo que a veces eso causa un poquitito de dolor ¿no? porque cuando los hijos se van hay muchas veces nosotras las madres sufrimos muchos mis hijos son bien independientes y pienso de que lo que te decía anteriormente lo que ellas han hecho es lo que uno hizo ¿no? ellas sí son hijos de la vida tienen el derecho de ser madres de vivir de viajar y creo que eso es bien importante de reconocer de que son hijos de la vida son hijos de uno pero son hijos de la vida primero que nada son hijos de la vida y no hay nada más bonito que la libertad ofrecer la libertad dejar que los pájaros vuelen dejar que el viento corra dejar que el río vaya al mar o sea es lo natural y esa libertad que nosotros pedimos para nosotros también la tenemos que querer para los demás y en esa libertad viene intrínseco pues permitir que la gente viva y viva como desee y amarlos por lo que son y que nos amen por quienes somos a veces cuesta lo sé pero una vez que estás ahí sabes que es la manera más bonita de ser feliz háblame de tu trabajo con mi interés o sea como una inquietud háblame de tu trabajo con SIS pues mira cuando llegué a Australia como no hablaba inglés muy mal pues no podía acceder a casi ningún trabajo en el que pudiera hacer lo que más me gusta que es comunicar me encanta comunicar ¿no? entonces pensé bueno yo tengo que hacer algo si no me voy a morir aquí ¿no? si no puedo comunicar entonces descubrí que había una cadena de radio SBS que tenía un programa en español y pensé ¡guau! ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! ¡alguien me escuchará allí! ¡en español! ¡alguien me escuchará allí! y entonces fui a ver a a Soraya una mujer extraordinaria desde aquí Soraya si alguna vez escuchas este vídeo muchísimas gracias por la oportunidad porque creíste en mí y me y me viste la vida en aquel momento ¿no? y entonces me fui para allá y le dije a Soraya digo quiero hacer un programa un programa para ayudar a la gente hispana ¿no? con todo lo que sé y entonces propuse este programa de desarrollo personal que se llamó Ask Pilar pregúntale a Pilar y entonces empezamos a hablar todas las semanas de diferentes temas de desarrollo personal y la gente nos preguntaba nos hablaba y entonces decidí hacer un proyecto con SBS que se llamaba Woman, You Inspire Me mujer, tú me inspiras y la historia era pues buscar mujeres mujeres de habla hispana que estuviesen viviendo aquí en Australia afincadas en Australia pero mujeres con una historia inspiradora que contar y seleccionamos a 12 mujeres de Chile de Colombia de España de Uruguay todas con una historia extraordinaria y entonces utilizamos esa historia les hicimos una entrevista un vídeo yo escribía los artículos luego lo presentábamos en la radio y lo linkamos con un con un artista también que creaba una obra para ellas basado en su historia fueron 12 meses extraordinarios disfruté muchísimo me invitaron a sus casas hablamos desde el corazón y la historia era que que las mujeres tienen mucho que decir todavía yo soy muy pro mujer por eso hago muchos programas también para mujer para las mujeres y bueno fue fue un año maravilloso luego hicimos una fiesta en SBS también con muchas artistas presentando todas las historias en vivo invitamos a toda la comunidad hispana fue muy bonito una experiencia que llevo en mi corazón porque fue extraordinaria que lindo además que imagínate recién llegada acá y que tengas esa oportunidad muchas veces no la tienen pero me imagino cuál es la razón muchas gracias que es la que es la vulnerabilidad para ti perdónala ser vulnerable ser vulnerable para mí ser vulnerable es ser una de las personas más fuertes o sea la gente vulnerable es la gente que realmente es fuerte y la gente que expresa y se abre y comparte su vulnerabilidad hay que ser muy valiente para eso hay que ser hay que tener mucho coraje entonces yo admiro muchísimo a la gente vulnerable y que muestra su vulnerabilidad y que que se desnuda que hace ese estrictis emocional porque son personas son héroes y son personas fuertísimas bravas bueno vamos a ir a sabía usted que es el video de Patricio Riquelme que nos envía semana a semana vamos a ver desde donde nos está conversando Patricio esta semana en el cerro Santa Lucía donde les contaremos la historia del sabía usted es algo interesante no muy feliz pero es parte de nuestra historia bueno bueno hemos llegado al final de este video y quisimos hacer una toma de este cañón en forma simbólica en este cerro a las 12 del día se hacía tronar un cañón que marcaba el mediodía precisamente en la época colonial entonces en esta época resultó que la gente no tenía el dinero muchas veces no tenían reloj y se informaban de la hora por el cañonazo también el cañonazo se daba a las 12 de la noche el día 1 de cada año es decir marcaba el inicio del año y aquí viene la historia que les queríamos contar en el sabía usted infelizmente en el año 1916 cuando se iba a celebrar el año nuevo el artillero que percutaba el cañón de nuestro cerro con tanta alegría que tenía en su corazón con tanto jolgorio se le ocurrió colocar doble carga de pólvora en el cañón al percutarlo el cañón explosionó y lo mató a él ha sido el único artillero que murió por el cañón del cerro Santa Lucía actualmente el cañón dejó de funcionar ya no se hace la tronadura porque hubo molestias de carácter acústico sin embargo quisimos reflejar esta historia tan hermosa porque yo la recuerdo desde niño cuando paseaba con mi madre por este cerro y escuchábamos el famoso cañonazo de las doce ¿sabía usted de esta historia? un abrazo para todos Luisa Walter aquí en la cámara ayudándome mi hija Aileen ya que mi esposa amada volvió a Australia un abrazo hasta la próxima semana bueno ese fue ese fue el espacio con ¿sabía usted? desde Chile Patricio Riquelme aquí tenemos otros mensajes acá que nos han enviado y que los voy a leer dice Patricio Riquelme maravillosa Pilar debería conectarse con nuestra Pilar sordo en Chile alguien de Chile Teresa Vázquez un gran abrazo a este bello programa dice y un abrazo para Patricio y su bella compañera después Teresa dice espero algún día abrazárteles cuando vayas a Chile pero hay algo aquí que me llamó la atención dice Teresa en realidad me interesa comprar estos libros ¿dónde se pueden adquirir? estoy en un break pero me interesa ¿dónde pueden adquirir los libros? me interesa a mí también muy bien y a mí me interesa que os interese bueno pues a ver los libros hemos hecho algo muy bonito que es que los libros ahora los podemos enviar firmados por mí empaquetados si por ejemplo tenéis alguien que va a celebrar un cumpleaños o un aniversario queréis regalárselo a alguien que es uno de los libros más bonitos para regalar nosotros lo enviamos con un mensaje vuestro personalizado y la dedicatoria del autor en este caso yo y lo mandamos directamente a la persona y si es para comprarlo vosotros pues también nos lo podéis pedir por correo electrónico y nosotros también os lo mandamos por supuesto se pueden comprar también por Amazon pero en Amazon bueno os lo van a enviar os lo van a enviar pero si no tenéis cuenta en Amazon os van a cobrar también transporte a lo mejor os va a tardar más nosotros desde aquí desde Sydney os lo podemos enviar os mandáis un correo electrónico a Pilar luego si quieres lo puedes escribir pilar arroba howstogrow.org y ahí os decimos cómo podéis conseguir acá acá tenía yo la website sí perfecto perfecto en la website y la website hay un apartado que pone books www.howstogrow.org exacto pues en esa página web hay un apartado que veréis que pone books le dais a books ahí están los libros y podéis comprarlos en Amazon o comprarlos directamente a nosotros para que os lo enviemos personalizado bueno ahí está ahí están las indicaciones Teresita si usted quiere adquirir este libro lo puede hacer a través de la página website que está acá en pantallas o le pueden enviar un mensaje a Pilar yo les voy a dar después el correo electrónico sí por supuesto puede ser público sí por supuesto soy pública esa es la idea no tenemos nada que ocultar no tenemos nada que ocultar lo que pasa es que después empieza a usar nuestro nombre me ha pasado en Chile a mí me han tratado de usar mi nombre para pedir dinero a otra gente en Chile han creado como say facebook falsos con mi foto y todo ¿sabes? ¿sabes? hay que tener un cuidado no sé cómo lo hacen bueno vamos a seguir con las preguntas dice ¿cuáles son los desafíos a los que te has visto enfrentada? uff pues ya lo he dicho antes estar a punto de morir divorcios cambios de de carrera giros de carrera de 360 grados empresas que se cierran y se abren viajar a vivir en diferentes países dejar a tu familia tantos como todos como todos ¿no? yo creo que yo creo que los obstáculos para mí más que obstáculos son aprendizajes de vida y yo no sería quien soy hoy sin todas estas cosas que te he dicho ¿no? entonces yo las doy por bienvenidas y las agradezco porque gracias a todo eso soy quien soy hoy ¿no? entonces la vida nos tiene que ir modelando y nos modela a través de estas experiencias ¿no? qué interesante eso que tú dices porque quizás a lo mejor mi legado de vida siempre ha sido que a veces la gente habla de las cosas malas que tú suceden pero por ejemplo en el caso mío nunca han sido malas porque yo pienso que uno tuvo que pasar por todo eso para llegar a un punto ¿no? y si alguien más de alguna vez me ha hecho la pregunta ¿cambiarías algo en tu vida? y yo siempre he dicho no porque todo tuvo que ser tal cual para yo llegar a este punto claro además a mí me gusta mucho esa idea de que todas las cosas que nos ocurren son puntos que van conectándose entre sí nosotros ahora no podemos ver la big picture no podemos verlo porque es imposible porque todavía no hemos llegado o sea porque el tapiz no se ha completado pero una vez que completemos el tapiz veremos que todos los puntos serán necesarios para poder conformar esa vida ¿no? esa vida sí, así es ¿cómo ve la sociedad hoy en día? pues yo la sociedad hoy en día la veo muy materialista muy consumista y muy perdida interesante así es como la veo tenemos que desaprender tenemos que desaprender porque nos va más rápido la cabeza que los pies exactamente esta sería mi esta sería mi 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 conclusión ¿no? sobre todo escuchando a la gente que escucho trabajando con la gente que trabajo ¿cómo ponemos la etiqueta problemas a lo que no son problemas cómo nos preocupa lo que no tendría que preocuparnos y cómo nos despreocupamos de lo que de verdad tendríamos que preocuparnos entonces estamos muy perdidos y